Ahí está, arriba de la nube, voy a ponerle stop para que sepasó una al otro lado, no la puedo enfocar porque metí la nube. Voy a poner la nube, voy a poner la nube, voy a poner la nube y voy a poner la nube. Voy a poner la nube, voy a poner la nube y voy a poner la nube, voy a poner la nube. Voy a poner la nube y voy a poner la nube. Se pasó algo bien rápido, blanco. Seguro que se distinguiera. Voy a poner la nube y voy a poner la nube. Voy a poner la nube y voy a poner la nube. Voy a poner la nube y voy a poner la nube. Voy a poner la nube y voy a poner la nube. Voy a poner la nube, voy a poner la nube. Lo voy a poner en un Nathankel para que no diga nada ni vas a poner la nube. si se toma larga porque estoy viendo que pasan varias cosas que no se que son acelera la velocidad ahi por alli andaba otro ahorita ahi esta otra vez la captada con el zoom digital ahora para que vean que van bien altas ya se perdió entre la derecha